Primero te quiero agradecer, no solo tu tiempo, sino la exposición que sé que vas a hacer, que es la exposición de tu historia clínica, que no cualquiera, y que sea para el bien de todos. Todo esto nuevo empezó en el 96, que me dio un ataque de presión bastante grande, y a partir de ahí empecé a controlarme con cardiólogos, principalmente de Favaloro. Y bueno, me hicieron estudios de fuerza, otros estudios más, hasta que llegué a diciembre, que me hicieron, diciembre del 96, me hicieron un cateterismo, y no me dejaron salir automáticamente, no me dejaron cambiar, y me metieron en terapia intensiva para hacer algunos bypass, no sé cuántos, pero la idea era esa. Yo me negué a hacerlo, una, no estaba preparado, tampoco quería que me lo vean como un sapo medio, quería consultar en otros lados y ver la posibilidad de otras alternativas a la cirugía. Entonces, bueno, me negué, no le gustó mucho, el jefe de la intensiva fue con un grupo a la mañana, antes de irme con un grupo de estudiantes de la universidad, y empezó medio los gritos, que era un inconsciente, firmé una nota haciéndome responsable de que me iba, y como el celular se lo había dado a mis hermanos, que habían estado la noche anterior, bueno, me tomé el 168 y me volví a Vicente López, tranquilo. Una locura, la verdad, una locura, de parte de cualquier médico, de verdad, ¿qué ocurrió después? No, después empecé a buscar alternativas, y llegué a verte a vos, también ahí en diciembre, ya a finales de diciembre, a través de un señor que vendía, hacía homeopatía, y te conocía, y le dijo a mi hermano que te vaya a ver, bueno, y llegué a tu consultorio, y me acuerdo que me recibiste muy bien, que leíste el informe del capeterismo, y lo primero que me dijiste, te tenés que operar. Y yo, bueno, me dije que no, que la decisión era no operarme, que estaba buscando otras alternativas. Y ahí empezamos a charlar un poco de las quelaciones, o sea, me comentaste que eran las quelaciones, cómo funcionaba, y bueno, y me interesó bastante. Lo único que me pusiste algunas pautas, o tenía que cumplir algunas cosas para empezar con las quelaciones. Una era dejar de fumar, otra era cambiar los hábitos de comida, y bueno, empezamos con eso, y empezamos en enero, creo que fue la primera quelación. Yo ahora quiero aclarar a toda esta historia tuya, que por supuesto tenías indicación de bypass, como te lo hicieron en Favaloro, por supuesto que yo también te lo dije, y que si bien yo atendí a todas las causas que vos tenías ya de aterosclerosis, que la más fuerte era el tabaquismo, ¿no es cierto? Y que nuestro tratamiento iba a apuntar a ayudar tanto antes, durante y después de una cirugía, si tú hubieras decidido hacerlo, ¿verdad? Ahora, claro que te había contado que ya existía mucho antecedente, por lo menos desde el año 2013, en trabajo de investigación, y mucho más antecedente en la historia acerca de este estudio y de este tratamiento de quelación de metales pesados, que podía ayudar a la circulación de todo nuestro cuerpo, ¿está? Y tú cuando viniste, yo te pregunté, y solamente podías llegar a caminar un poquito más de media cuadra, que enseguida tenías dolor en los miembros inferiores, es decir, que tu enfermedad era pan vascular, no solo tenías una afectación cardíaca, que era la que obviamente tenía que rápidamente ofrecerte una cirugía para un tema de sobrevida, sino que estaba también toda tu economía. Así que los miembros inferiores te avisaban de que no podías seguir caminando y te tenías que detener. Es lo que nosotros conocemos como claudicación intermitente. No obstante, por supuesto que te dije, o dejas de fumar y me haces caso, o encantada de haberte conocido, porque no te puedo seguir ayudando, ¿no es cierto? Un poco como que nos caracteriza esa relación, ¿no? Y así la hemos continuado durante estos siete años fantásticamente, y el mérito es absolutamente tuyo. No obstante, para los que nos estén escuchando, quiero que sepan que hasta el día de hoy Gustavo no se operó jamás, y después vamos a contar los pormenores de otras cosas que yo hubiera querido que fuera a hacerse una tensión vascular periférica y lo que pasó. En el inicio tú me habías traído, me parece que una cinerocoronariografía con una coronaria, esto para los médicos, ¿no? Una coronaria derecha ocluida, no me refería bien el porcentaje, la coronaria izquierda con una estenosis suboclusiva, la descendente anterior en el ventrículo izquierdo, una estenosis con moderada suboclusión, y la circunfleja, que es una de las arterias más importantes del ventrículo izquierdo, con una leve suboclusión. Estaba recontracomprometido tu corazón izquierdo, vamos a decir la verdad. Entonces por eso los colegas, por supuesto, te dijeron que ni para estén daba esto, ¿no? Vos tenías que ir directo a nuestro queridísimo y fundador, mejor dicho descubridor del Bypass, que era el doctor Favaloro, para que te hicieran todos los Bypass necesarios. Pues muy bien, bueno, cuestión que como aclaro siempre, este tratamiento era para antes, durante y después de una cirugía, como si tú lo hubieras decidido. Y comenzamos el tratamiento, comenzamos obviamente con toda una parte oral, pudiste dejar de fumar rápidamente, eso era inminente, era ya mismo tirar el paquete de cigarrillos a la basura, punto. Y comenzamos con algunos arreglos por día oral, ¿no es cierto? En donde uno de los nutracéuticos que siempre te he dicho, no me dejes de tomar, es el omega-3. Por varias razones bioquímicas que los médicos se pueden acercar a conocer, y que es fundamental en el tratamiento de la aterosclerosis y de la prevención, ni qué decir. Yo por lo menos hace 13 años que consumo omega-3 de buena calidad por esta razón. Bueno, ¿y qué pasó en los primeros tiempos de la calación? ¿Vos te podés acordar, así contás eso? Sí, sí, tranquilamente. O sea, ya los dos meses de que empezamos la calación, como que ya me sentía un poco mejor caminando, ya no era que caminara media cuadra o una cuadra, sino que ya podía avanzar un poco más, 4 o 5 cuadras, sin sentir molestia de nada. Y después gradualmente, con el tiempo, como que me di cuenta que ya podía caminar bien, y bueno, actualmente camino un kilómetro y medio por día, hay veces que más, salvo estos días de mucho calor, porque ahí directamente caminaba muy poco, pero sí agarraba con, prendía el ventilador en casa y agarraba la pedalera, y le daba un rato con eso mientras veía televisión, pero realmente como que me cambió todo, ¿no? O sea, y después hubo un año, hace, o sea, ya un año no hice, dos años atrás, que también empecé con Pilates. Bueno, quiero acotar que yo en la historia clínica noté que para el noveno mes de tratamiento, vos me acusaste en algún momento que habías comenzado con un entrenamiento de caminatas y habías llegado casi a 5 kilómetros, ¿no? O sea, que era una cosa muy, muy llamativa, muy llamativa, porque para algunas personas que quieran entender este tratamiento, nosotros estamos trabajando en la microcirculación. Entonces, obviamente, la quelación va a ser un tratamiento molecular, sobre el calcio, que es fundamental en la contracción de todos los músculos, especialmente de las arterias, y al trabajar en la microcirculación y agarrar, que el ar quiere decir de agarrar, de, de, digo bien, de unirse al calcio para extraerlo de adentro de la arteria, hace, también como parte del tratamiento que nosotros ponemos, que entre el magnesio y se produzca la relajación. En ese caso, la relajación de toda nuestra microcirculación, que es gigante, que abarca absolutamente todos nuestros órganos, va a generar una llegada de oxígeno en cada uno de nuestros tejidos. Entonces, así como tú lo notaste más en las piernas, que era lo que te acusaba recibo, obviamente en el corazón no pasaba exactamente lo mismo, y en el resto de nuestra economía. Vuelvo a repetir que esto es un tratamiento complementario, tranquilamente al estremo, al bypass o a la angioplastía que estuviera indicado. Ahora, lo llamativo fue que yo, obviamente, soy y fui del hospital Ramos Mejía, y no me quería quedar solita con Gustavo, porque Gustavo era un paciente un poco preocupante, ¿no es cierto?, para cualquier médico. Y acudí al jefe de cardiología de mi hospital, que le mando un afectuoso cariño, porque de verdad que lo respeto enormemente, que es el doctor Justo Carabajal, ¿está?, y quería que lo viera Gustavo, que lo midiera, que todo, en definitiva. Y bueno, y Gustavo fuiste a verlo al doctor Justo Carabajal. ¿Y qué pasó? Contamos tu historia con el jefe de cardiología. Me vio varias veces, cada vez que iba, me hacían... Claro, una revisación cardiológica completa, sí. Y después sí me mandó a hacer, una ergometría, una prueba de fuerza, bueno, que la hice, y el resultado fue, no terminé de andar en bicicleta, pero ahí hay también... Pero yo, bueno, ahora para los médicos, les quiero leer, obviamente me da mucha gracia, que con todo tu cuadro clínico, que nosotros sabemos perfectamente, el grado de gravedad, que tenía, y que sigue teniendo, en la actualidad, aunque hay una mejora, que tu molestia sea el asiento de la bicicleta, ¿no? O sea, me da mucha gracia. Como un dato menor. Ahora, el estudio que te hicieron, aparte de la ergometría, es una perfusión miocárdica, es bajo el esfuerzo, o sea, que ellos quisieron ver justamente, cómo estaba la función, claramente, del ventrículo izquierdo, que lo tenés así, tan afectado desde años atrás, y obviamente, que estaba muy afectado ya, ¿eh? Porque en otro día, cuando se murió el miocardio, se murió, y entonces había una zona de necrosis, en la parte inferior y lateral del ventrículo izquierdo, que es una zona fundamental, para la función cardíaca, y había isquemia, también, en el momento del esfuerzo, alrededor de esa zona de necrosis, que se llama así, isquemia perinecrosis, la función sistólica, también, bajo el esfuerzo, estaba severamente deprimida, pero con una recuperación muy buena, en el reposo, ¿ah? Y que obviamente, te tienen que haber dado alguna indicación, en ese momento, de la actividad física, que vos podías ejercer, hasta determinado punto, en donde el corazón, te había quedado, para ese nivel de esfuerzo, ¿se entiende? Sí. Ahora, lo más importante, en estas, digamos, deducciones, es que, el doctor Justo Carabajal, ¿qué te dijo de seguir haciendo, como tratamiento? ¿Qué teníamos que seguir haciendo, después, que te vio, y que te estudió? No, fundamentalmente, estaba conforme, con el tema de las gelaciones, como que esto estaba funcionando bien. ¿Qué pasó después, para el año pasado, pospandemia, y ya sabemos todo lo que hemos sufrido, en distintas circunstancias, cada uno de nosotros, por ahí nos tuvimos que dejar de ver un poco, y esas cosas, ¿no? que es que pasó, pero en realidad, cuando yo te vi, y siempre te estoy siguiendo, otro dato para los médicos, Gustavo también, si bien dejó de fumar a rajatabla, y cumplió todos estos siete años, muy bien, con todas las, las indicaciones, que yo le daba, tenía una homocisteína alta, y yo trataba, y siempre, hasta el día de hoy, me encargo, de que la homocisteína, que es un factor, realmente, de aterosclerosis independiente, absolutamente independiente, a otros, que puede ser genético o no, bueno, estamos tratando, tratando siempre, de vigilarlo, ¿no? Pero, tenías un toquecito, en el riñón, entonces, a mí me venía, un poquito de la urea alta, en la creatinina autocoalto, y yo dije, con este cuadro, tranquilamente, puedo tener, un toquecito, en las arterias del riñón, porque estamos hablando, de pan vascular, estamos hablando, de todas las arterias, entonces, le pedí, primero, sin agredir para nada, una ecografía, para tratar, de ver todas las arterias del abdomen, entonces, veía las renales, la aorta, las ilíacas, hasta las femorales, se podía ver todo, y ante mi sorpresa, en abril del año 2022, me encuentro, con que Gustavo, trae una ecografía, que se me informa, que la ilíaca derecha, que es una arteria gorda, que sale de la aorta, y que va hacia la pierna derecha, está un 100% tapada, si una persona, tiene una arteria, de esa magnitud, además, 100% tapada, en principio, no está viva, en principio, por supuesto, que no puede caminar, y en principio, puede perder la pierna, entonces, todas esas cosas, que uno sabe, en la teoría, delante mío, y está, en mi Instagram, filmado, el mismo día, que yo veo el estudio, y tú lo sabes, Gustavo, te dije que me hiciera flexiones, ¿no? Sí. A ver, hacerme flexión, le pregunté, tú viniste caminando, como siempre, que se hacía unas buenas cuadras, sí, vine caminando, bueno, pero el estudio ese era como para hasta pensar, que se habían equivocado de paciente, y me habían entregado, el estudio de otro paciente, ¿está bien? Claro, tratando de interpretar, todo el tratamiento, y años de tratamiento, que nosotros estábamos haciendo, yo nunca había visto esas arterias antes, creo que los médicos de Favalora, que te habían visto al principio, tampoco, no se había estudiado esa área, porque era fundamental, ya suficiente con la del corazón, y que posiblemente llevaba mucho tiempo así, pero nosotros lo que habíamos logrado hacer, a nivel de la aquelación, del tratamiento, de la microvascularización, es que todos esos capilares, se fueron abriendo camino, a pesar de que esa arteria estuviera así, 100% ocluida, pero por supuesto, ni lerna ni perezosa, yo veo un estudio así, te mando corriendo, creo que fuiste a Favaloro, ¿verdad? Nuevamente, sí, fuiste a Favaloro, porque yo te mandé a hacer una angioplastía, yo te dije, mira, esto te lo van a destapar, estoy segura, te lo van a destapar, vamos para allá, ahora te toca aquí contar, cómo fue esa experiencia. Mira, he dicho uno directamente, con el jefe de flebología, del Favaloro, el doctor Gural Romero, bueno, me atendió, vio el estudio, me hizo hacer, parado, me hizo hacer unos movimientos de piernas, así de pies para distintos lados, y luego, en la camisa, me empezó a ocultar, distintas partes de la pierna, hasta el tobillo, y debajo del tobillo, y, me dice, mira, va en contra de lo nuestro, pero, no tenés que hacer absolutamente nada, el pulso lo tenés muy bien en toda la pierna, realmente nada, me dio una pastilla para mejorar, creo que la circulación, no me acuerdo cómo se llamaba, si lo, si lo, tanina, o si, no, me salen las taninas de la, no importa, un antiagregante plaquetario, te dio agregado, perfecto, pero no, 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 no a lo, yo lo que quería era la angioplastía, la angioplastía, no, no, nada, no, y yo iba convencido, que me iban a poner alguna escena, alguna cosa, no, nada que ver, me dijo, no, no tenés que hacer nada, veniste, no me acuerdo si me dijo, en seis meses, nueve meses, ahora pienso ir a verlo, no sé si por el mes que viene, o el otro, y, y ver qué me dice, pero yo, estoy bien, que no lo podíamos creer, yo no lo podía creer tampoco, que el mismo médico especialista, en, justamente, vascular periférico, no accionara frente a ese estudio, realmente, me asombró muchísimo, obviamente, y respeto mucho a los colegas, como la clínica es soberana, es decir, vos sos una persona que está caminando, que está haciendo ejercicio, que está bien, y entonces no te invadieron, ¿vale? El hecho de que un paciente, pueda evidenciar, en su propio cuerpo, y gracias a Dios, visto por dos colegas míos, muy respetados, que se encuentran con esto, y dicen, bueno, está bien, punto, no, no hacemos más nada, seguí tu camino, habla por sí solo, ¿no? Habla por sí solo. Y ahora, bueno, yo me desprendí un poquito de ti, y te derivé a una gran alumna, y compañera, y amiga mía, que es la doctora Verónica Fernández, y hace muy poquito, porque tu tratamiento debe de continuar. no. No, no. 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 Gracias.